En unas pocas semanas saldrá la Brawl Talk, y la cuestión es como lo han visto en el título de este video, es hacernos una idea de que trío podrían ser los nuevos Brawlers, hoy en este video vengo a darles mi opinión ante este tema, sin más que decir, espero que disfruten del video. Brawl Stars Brawler Brawl Stars Brawler 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 Brawler